¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy estamos con Gina, otra vez. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí en el skatepark de San Adrián? Cuenta un poquito. Bueno, nos vamos a pegar un Game of Bike. ¿Un Game of Bike? O sea, yo creo que puede ser algo muy divertido de hacer. La idea del vídeo es divertirnos, progresar también, porque yo creo que podemos aprender del uno al otro y nada, también engorilarnos a ver qué sale. ¿Tú nunca habías estado aquí, verdad, para montar? No, primera vez que vengo. ¿Que te gusta mi pedazo de skatepark? ¿Qué te parece? Sí, tienes esas cositas. Ahora es la verdad, ahora no nos están viendo. ¿Qué te parece? No, sí, tienes esas cositas. ¿Sí? Ah, bueno, pues le damos el aprobador. ¿Del uno al diez qué nota? Hay que rodarlo. Hay que rodarlo. Vale, al final del vídeo decimos... Bueno, dice ella, yo ya, a mi opinión, la sabéis, es un diez de skatepark. No, pero ella al final del vídeo va a decir qué nota le da del uno al diez. ¿Sí? Te lo vas a pensar. Y ya por último, antes de empezar con el Game of Bike, ¿cuántos me gustas? No lo sé, diez mil. ¿Diez mil otra vez? No, vamos a ir un poco más relajado. Seis. Seis mil, vale. Seis mil me gustas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vídeo hacemos? Es una buena pregunta. Una buena pregunta, ¿eh? No lo había pensado. Yo tampoco. La verdad que esto está siendo muy improvisado. Bueno, la verdad que va a quedar un poco ridículo, pero no se nos ha ocurrido ninguna idea. Así que simplemente, seis mil me gustas y grabamos otro vídeo. Y ya pensaremos alguna de buena idea que seguro que se nos va a venir a la cabeza. ¿Qué te parece el Game of Bike? Cuatro letras, como siempre, y dos intentos por letra. ¿Cómo lo ves? La última, tres letras. ¿Qué sería el mulligan? El mulligan, exacto. Vamos a empezar el Game of Bike. Muy bien. No, pero primero... Chocamos, vale. Primero boomfres y ahora sí. Un, dos, tres. Mierda. Empiezo perdiendo. Yo es que soy muy malo en los Game of Bikes a veces. Con calma, ¿eh? Por cierto, ahora mismo, ¿a qué marca se estás representando? Vale, ahorita estoy para 360. Pirate. Y bueno, para mí misma. Yo soy yo. Tu escuela, ¿no? Que estará el link en la descripción de Instagram y también por la selección de Venezuela, ¿no? Sí, también, claro que sí. O sea, estamos aquí con toda una pro de BMX. Es tu turno. No sé hacer tu plan, pero en el piso nada más. Vale, a ver. Vale, bien. ¿Sí? Sí, ya. Vamos a hacer un cibre en el... Vale. Y ahora yo te hago el... Un cibre en OPPO. Ok. O sea, con el peck de OPPO. Vale. Bien, bien, bien. Vamos a hacer un 180 en suelo. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas montando, por cierto? Ocho años. Ocho añitos. Sí. Odio los 180. ¿En serio? Oste, no lo sabía. Yo odio los cranklips y se ve que luego me va a abusar. Y un poco más. Sí. Sí. Nice. Vale, ahora yo voy a colocar... Es Moli... Es normal el piso y el plato y el salido. Pero por lo menos un cuadrito. Y ya. Dime, loco. Vale. Vale, te toca, Gina. A ver, mira el crankflip. ¿Crankflip? No. No. En serio. En serio, Gina. Así estamos. Es que... Es bonito. Dale, choca. Vamos, vamos. No. Ya está, ya. Letra, pero vamos a caerlo, ¿vale? ¿Ve? Ah. Yo voy a tirar un poco más el crankflip, te lo juro que me gusta. Y voy a prender el crankflip solo para ponerme los pedales de color y que... Se vea. Voy a hacer cibes bajando el cajón. Buena, muy chill, ¿eh? Le has dado lo que tú quieras. Pero no me has creado el crankflip, por favor. Vamos a poner aquí. No voy a tirar el peso. Venga, va. Lo hace. ¡Hola! No puede ser. Pero te bajó la llanta. ¿Ha tocado? Porque ha pasado muy cerca. Sí, te tocó. Vale, pues mejor. ¿Te acuerdas en el agora que hiciste la barandilla entera? Ya. Esta es más corta. Yo creo que la haces, ¿no? Ya. ¿Sí? Vale, vamos a probarla. Vamos a pisar un tapón. Hay un tapón de botella ahí. Y por esquivarlo entra lo mal. ¡Ah, mira! Tu culpa. Después de la del agora se te había quedado pequeña esta, ¿eh? Ya te voy a colocar Opo Fibola Tisquip. Oh, shit. Vale, ya que estamos con el Fibel Opo, vamos a hacer Fibel Opo a 180. Ok. Ok. Qué cara puesta, ¿eh? Ahora ya. El Lucky. Ya le echamos el velito. ¡Yeah! Pero... ¡Guau! Digo, yo el Lucky lo sé hacer muy bien, pero no en movimiento. ¿El Manuel cómo lo tenía? Te he pillado. Vale, te voy a meter un Manuel, mira. Vale, vale. Mira, Manuel, la miseta. Vamos a ver la repetición, a mí no me ha gustado mucho. ¡Epa! ¡Ahora sí! Uy, a ver qué estás planeando. ¿Qué dices? ¿Por qué estás planeando, Gina? La idea es bajar hasta abajo en un... No sé cómo te diseñase el truco, pero... Derrape. Vamos a bajar como en un slider o... ¡Ea! O sea, es como fast plan y resbalas, ¿no? Sí, algo así. Es que no sé. ¡Yeah! Ahí está ya. Bien, bien, bien. Solo le falta meter el pie. ¡No! Ahí es por porque te echaste hacia el otro lado. Tienes que bajar hacia el lado de como el slider. Te sacaste con el cuerpo. Es que te quiero meter un crooket. Quiero que lo intentes. ¿Un crooket? Sí. No sé si ahora va más tarde. Voy a meterte el crooket. Vale. ¿Te animas, no? Lo pruebas. Vamos a probarlo. A mí lo que me gusta hacer es al final. ¡Yeah! Mira, ¿alguna vez lo has probado? ¡Uy! Hace mucho, 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 mucho tiempo. Da miedo, ¿eh? ¡Ay, la abeja! ¡Epa! ¡Hola! Lo has clavado de una, ¿eh? Como tirarte hacia adelante, tío. Claro, no tienes que ir tan en diagonal, yo creo. Lo único que te falta. ¡Ey! ¡No! ¡Qué pena, ¿eh? Lo habías clavado, pero se te ha ido. Este plato indestructible. Tiene pinta. Pero sí, hay que practicarlo, ¿sabes? No, este truco te pega. Lo tienes que sacar. Un día te vienes aquí a San Adri y le das. Me gusta la balanda. Es lo mejor del skatepark. Ya, vamos. Vamos subiendo el nivel del skatepark. A ver, a ver. A ver, a ver si lo saca. ¡Epa! Yo voy a volver con el FIBE LOKO a 180, que me he olvidado. Y antes lo estaba... ¡Uy, qué cara has puesto, eh! Pero sé que lo haces. O sea... Gina, no nos engañes, ¿eh? Que sabemos tu nivel aquí. ¡Ah! ¡Qué rabia! Entra igual. ¿Lo mismo de antes? Bueno... Sí. ¡Idea! Sí, es llena en serio. No lo puedo creer. Vale, creo que... ¡Vamos! ¡No! ¡Es que me viva así! Os animo a que lo probéis en... Iba a decir en casa, pero no quiero que tengáis esto en casa. Os animo a que lo probéis, porque este truco es más difícil de lo que aparenta. Nunca lo había probado y he flipado. Eh, vamos 3 a 1, Gina. Lo de antes, el FIBE LOKO. Ahora. ¡Yau! ¡Oy! ¡Olé! ¡Nope! Bueno, vamos 2 a 3, creo. Sí. Pero quiero que lo saques para el vídeo, este truco. Vale. ¿Sí? ¡Uuuh! ¡Ahora! ¡Ah! Es increíble el calor que hace. ¡Yeah! Bien. Ahora un poco de agua y acabamos el game, porque ya llevamos bastante rato, ¿eh? Y yo creo que Gina va a ir un poco a por mí a partir de ahora. Por el FIBE, el CRANCLICK. Y como lo saqué, chavales, estoy muy jodido, porque tengo 3 intentos solo para hacerlo. Y sinceramente, quizás lo hago, pero me va a costar. Estás haciendo mucho sol y ahí ya queremos irnos a comer. Así que vamos a ponerte FIBE CRANCLICK. ¡No! Gina quiere ir y eliminarme. Está en tus manos, ¿eh? ¿Se prepara, Gina? ¡Ay, no! Por favor. ¡Sí, hombre! ¡A la primera! ¡Ay, no! Y tengo 3 intentos, chavales. Nunca he hecho un FIBE CRANCLICK, obviamente. Mira, si lo caigo el truco, quiero que le deis un like, ¿vale? Y si no, F en los comentarios, ¿vale? O GG, Gina. A ver, queda bien, ¿eh? Y todo. ¿Vale? Así que vamos allá. ¡Hostia, cómo lo tiras, Gina! No he encontrado un momento de saltar y... Creo que un tris más rápido. ¡Va, va! ¡Va, va! No me hago la víctima. Vamos a sacarle. Último intento. Voy a ir a tirarlo a muerte. Gina me ha dado un consejo, que es saltar, obviamente, un poquito más. Levantar más la parte de delante, ¿no? Para que... Es como cuando vas a hacer un Barskin, imagino. Y lo voy a ir a... O sea, si me giran las víctimas, voy a ir a meter los pies a muerte, así. He saltado. He visto que me ha tirado las bielas y he visto mi vida pasar por delante. O sea, he tenido una sensación que no la había vivido en mi vida. Ha sido como... ¡Romotion! Ahí las bielas, digo... Me ha hecho daño, ¿eh? Un poco. Sí, siempre pegas acá. O sea, yo creo que este que hay que limpiarlo porque no vale. Vale, chicos, a ver, Gina, reconozcámoslo. No ha sido limpio, no valdría esto, así que... ¿Qué te parece si hacemos un trato aquí? Otro intento. Si lo caigo bien, vale. Si no, has ganado tú el game. ¿Qué te parece? Y ya os digo que voy a ir a muerte a entrarlo y hacerlo bien. Vamos allá. ¡No! Muy en punta, Tepin. ¡Muy en punta! ¡Muy en punta! ¡Adiós, me está pasando! Gina, ven. Quiero la revancha. Yo creo que los 6.000 me gusta son para una revancha. Bueno, chicos, ya está aquí el Game of Bike. Espero que os haya gustado. Tranquilos, ya se me está pasando el dolor que ha sido bastante fuerte. 4 a 2. La verdad es que me has humillado un poco. No esperaba este resultado así. Pero ha estado muy divertido. Espero que os haya gustado. Y lo he dicho. Hemos hablado, Gina y yo, que ya sabemos qué vídeo vamos a hacer si llega a 6.000 likes. Y es una revancha. Dale. Donde voy a practicar mucho el Grand Clip y no va a pasar lo mismo, ¿eh? O sea, voy a venir entrenado. Yo el Crooked. ¿Sí? ¿Promesa? Bueno. ¿Sí? El Crooked, no, yo creo que se te va a dar bien si lo practicas. Y bueno, ya por último me gustaría hacerte una pregunta. La pregunta es, Gina. Me gustaría saber cómo os sentís las chicas que montáis BMX, roller, skate, lo que sea, en el espacio de los skate parks, del mundillo urbano en general. Bueno, hay muchos puntos que estamos como que en una batalla. Realmente llevamos muchos años batallando en esto. Entonces es como que hay muchas personas, o muchas específicamente chicas, o incluso personas de Jinners, que se sienten un poco afectadas. Como por ejemplo, cuando sienten que pueden estorbar en un lugar. Por ejemplo, le están dando muchos chicos y como que no sabes cómo entrar o cómo llegar al espacio. Porque sientes que vas a estorbarles porque tú vas un poco más lento, o porque quizás todavía no tienes el mismo dominio que ellos. O sea, sentís que no os toman en serio, ¿no? ¿Tanto? Exactamente. Podríamos sacar el punto. Exactamente. Entonces es como que a veces no te sientes muy como considerada dentro del deporte. O quizás a veces no te ven tanto... Hay personas que te ven más como hombres, o otras personas te ven como un poco más hacia el lado morbo. Entonces es como que es un poquito delicado el tema. No nos sentimos a veces tan cómodos. Quizás también por eso no hay tantas chicas. Muy bien. Muy interesante, Gina. Y sí, la verdad que tenéis que dejar de ser tan babosos, ¿vale? Tomaros más en serio a las chicas, animad a las chicas a que monten. Si vosotros veis que un chaval pues está tratando mal a una chica o estaba boseando mucho, pues decirle que pare o lo que sea. Y no sé. Ya, creo que habéis entendido el mensaje de eso. No hace falta que lo repita. Y poco más, Gina. Van a tener tu Instagram en la descripción del vídeo. Así que todos apoyar a Gina, que lo está petando muchísimo. No os olvidéis de darle un me gusta a 6.000 para otro vídeo con Gina. Suscribiros al canal, activar notificaciones. Seguidme en Instagram, a mí también, que estará en la descripción. Así que poco más, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Boom Fresh.